Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Paseando, hoy vamos a ir al parque Masayoshi Ojira que está en la delegación de Coyoacán. El parque fue inaugurado el 14 de febrero de 1942 al sur de la ciudad. En un principio era conocido como el parque la pagoda y este fue escenario de una de las películas de cantinflas que se llamaba El señor fotógrafo. Luego de que fue utilizado como escenario de película el parque se quedó abandonado. Fue hasta el año de 1980 cuando viene el primer ministro de Japón, el señor Masayoshi Ojira, quien manda a remodelar el parque y le da su diseño actual. El lugar está perfecto para ir a relajarse, tiene una cascada, sus jardines están muy tranquilos y por si tienes hijos también tiene un área para llevarlos a jugar. Si eres de las personas que anda buscando donde tomarse fotos definitivamente tienes que venir aquí, vale mucho la pena. Está ubicado en la colonia Country Club en la delegación de Coyoacán. Para llegar solo tienes que ir a la estación de metro general a Naya y de ahí caminar dos cuadras hacia adentro. Y bueno amigos hasta aquí llega el paseo de hoy, si te gustó el vídeo por favor regálame un like y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, bye!